Buenas tardes, queridos compañeros. ¿Cómo están? Creo que todos estamos atareados con los deberes que nos han dejado. ¿Y ustedes qué creían, pues? ¿Que esto era un descanso? No, estamos estudiando. Le estamos dando continuidad al año escolar. Así que yo les animo esta tarde para que ustedes estudien mucho, cumplan las tareas. Yo me estoy esforzando mucho porque yo quiero pasar este año, no me quiero quedar en el mismo grado. Quiero pasarlo. Así que yo les animo a todos ustedes a cumplir con nuestras obligaciones. ¿Cuáles son? Oh, leer bien las guías, porque nos estamos equivocando mucho. Preguntemos cuando podamos, pero no preguntemos mucho. Así que yo les animo esta tarde a todos mis compañeritos que estudiemos, cumplamos, mandemos las tareas, pongámonos las pilas. Yo sé que es aburrido porque estamos en cuarentena, pero tenemos que salir adelante. Así que esta tarde, un saludo muy especial a todos y sobre todo a mi maestra Iris. Que el Señor les bendiga. Pasen buena tarde. Buen día, compañeros y señores. Les voy a mostrar mi palo de lluvia. Gracias por su atención. Buen día a todos los de mi grupo. La principal señorita, hoy les voy a cantar la canción. Gracias.